Pedro Miró, desde las pirquitas, bueno Pedro, la vuelta al fútbol de usted y con una alegría inmensa, ¿cómo está? Buenas noches. Muy seguro, seguro más cuando uno es hincha del club, ¿no? Es inmenso y bueno, se lo agradezco mucho a los jugadores que semejante sacrificio han hecho. ¿Qué se le viene a la cabeza en este momento? Bueno, solamente agradecimiento, agradecimiento a todas las personas que he conocido en el fútbol, porque realmente es una pasión hermosa y bueno, a estos chicos en algunos casos los conozco de muy chicos y coronamos hoy todo lo que veníamos hablando en las distintas categorías que fueron transitando. Los jugadores cantan que de la mano de Pedro vamos a volver a primera, ¿qué le genera eso a ustedes? Una emoción grande, trato de alejarlo, ya soy grande y bueno, de repente me satisface mucho, porque como te dije hace un ratito, yo a estos jugadores los conozco de chicos, de que tenían ocho años y de repente hoy conoramos algo, creo que justo, más allá del gran rival que fue la tercera.